Canadatavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en un programa más de Hablemos. Hoy, 10 de diciembre, nos acompaña el doctor Bernardo Aguilar González y vamos a hablar sobre reservas forestales y otros temas muy, pero muy interesantes y muy importantes en estos momentos. Primero que nada, mi buen amigo Roy Naranjo, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches a nuestro invitado. Por supuesto, a todas las personas que nos siguen cada viernes por Canal Alta Visión. Bueno, recordarles que pueden participar del programa por medio de WhatsApp, escribiéndonos al 8304-9393. También en breves momentos va a estar en redes sociales el link para que puedan seguir el programa por Facebook Live. Don Bernardo Aguilar González, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Bienvenido me siento y un gusto estar aquí en esta zona tan linda. Gracias. Don Bernardo Aguilar González es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ahí mismo obtuvo una especialidad en Derecho Agrario y Ambiental. Luego hizo una maestría académica y finalmente un doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo con énfasis en Cultura y Gestión Ambiental. La tesis que presentó para este doctorado fue recibida y se le dio una distinción magna cum laude, que los que conocemos de estas cosas sabemos lo difícil que es recibir una distinción de estas. Él es consultor y abogado litigante en materia de Derecho Ambiental, conflictos socioambientales, gestión ambiental, políticas ambientales y economía ecológica con énfasis en materia de valoración económica del daño ambiental y de los servicios ecosistémicos. Es profesor también en la maestría de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia de 30 años en labores profesionales técnicas y académicas en el área de economía ecológica, estudios de desarrollo sostenible, estudios latinoamericanos y derecho ambiental con especial énfasis en la valoración de los servicios ecosistémicos, daño ambiental y conflictos ambientales. Ha publicado dos libros, varios capítulos en libros, artículos en revistas profesionales, reseñas de libros y numerosos artículos de periódicos, boletines y revistas. El tema que vamos a hablar hoy es, entre otras cosas, reserva forestal, sobre todo queremos tocar el tema de nuestra reserva forestal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué ha pasado, qué sucede con las personas que cometen a dolo o con culpa daño ambiental en esta reserva del país. Pero primero que nada, nuevamente, bienvenido al programa. Muchas gracias. Demasiado generosa la presentación y espero que podamos tener un buen programa para el interés del público. Claro que sí. La reserva forestal de Los Santos fue creada por decreto ejecutivo número 5389 del 12 de noviembre de 1975. Abarca una extensión de 62 mil hectáreas que equivale al 1.22% del territorio nacional, incluye poblados, cultivos, protegiendo una gran biodiversidad. Se localizan los cantones de Dota y Pérez Celedón en la provincia de San José. La precipitación promedio es de 1.800 milímetros cúbicos y la temperatura de 12 a 28 grados centígrados. Esta reserva ha venido siendo dañada de forma adrede, de mal, con la voluntad simplemente de cambiar el uso de terreno y sembrar cafetales. Hay muchas denuncias que se han establecido, pero las denuncias tienen sus bemoles y esos bemoles y toda esa información es la que queremos que hoy nuestro invitado nos ayude a explicarles a ustedes de cómo se deben hacer estas denuncias y qué es lo que se necesita también, qué tipo de pruebas, fotos, etcétera, se necesitan para argumentarlas, entre otro montón de cosas que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece si empezamos hablando cómo eran las cosas antes y después de la ley 75-75 de reservas forestales? Bueno, la ley 75 es parte de lo que se podría llamar una gran reforma ambiental que hubo en Costa Rica en los años 90 y esta incluyó varias normativas que definitivamente cambiaron al país en términos ambientales, entre ellos la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, que estableció el derecho a un ambiente sano y equilibrado para todas y todos los habitantes del país. Ahí también vino la ley de biodiversidad, vino la ley forestal que es la 75-75, vino la ley orgánica del ambiente, entre otras, que forman parte de lo que es el cuerpo de derecho ambiental más importante que tiene el país. La 75-75 vino a ser el equivalente a lo que se hizo también en otros países de América Latina en poner una ley de cero deforestación. Es una ley bastante restrictiva para efectos de poder realizar cambios de uso del suelo. Parte de los retos que trajo la 75-75 es que venía con antecedentes legales que, digámoslo así, no se acomodaron a lo que es la vigencia de la 75-75. Y que determinaron que algunas zonas que ya habían sido declaradas como áreas protegidas, pero que permiten la propiedad privada, y este es el caso de las reservas forestales, las zonas protectoras y los refugios de vida silvestre, por ejemplo, quedaran con una situación difícil de manejar por lo restrictiva de la ley y por el hecho de que en realidad dentro de estas zonas se permite la propiedad privada y, de hecho, la titulación, en cierta medida, ¿no? Entonces, la situación anterior era una situación muchísimo más laxa, ¿verdad? Algunos aspectos cubiertos por la 75-75 eran cubiertos por la ley de aguas, que fue una ley que se hizo en 1942 y fueron, pues, consolidadas esas normativas y afinadas esas normativas, haciéndolas más fuertes en esta ley. Antes de esta ley, hubo un momento en que las personas nada más llegaban a una parte de la montaña y decían esto es mío. ¿Cómo se daba esa tendencia o esa facilidad para que una persona pudiera adquirir terrenos? Bueno, es que la titulación era algo muy común en esta zona desde finales del siglo XIX, cuando comenzó la emigración hacia el Valle del General, ¿verdad? Y el proceso de construcción de la carretera interamericana allá por los años 40 se unió a esto. De hecho, mucha de la cobertura forestal de la zona se pierde durante ese periodo en el cual prácticamente no teníamos áreas inversas protegidas. La reserva forestal y otras reservas forestales y zonas protectoras que se establecen en el país son parte de un esfuerzo que hacen algunos conservacionistas que inicia desde mediados de los años 60 y que se consolida ya en los años 70, por allá por los años de don Daniel Duber Quirós y que es el esfuerzo que en su momento lideraron personajes como Álvaro Ugalde, como Mario Bosa, ambos fallecidos hoy en día, y como nos dijo Gámez, quien fue el director del INVIO por crear aguas silvestres protegidas a lo largo del país para efectos de preservar los ecosistemas. En el caso de esta zona, eso vino a detener el proceso, o a querer detener el proceso de deforestación que se daba en la zona y la iluminación de los bosques de roble y encino, mucho para la producción de carbón y de madera. Yo todavía cuando pequeño recuerdo que en mi barrio habían carboneras y esas carboneras se alimentaban mucho con el carbón que venía de la deforestación de esta zona. También estas zonas proveyeron madera para efectos de la construcción de los proyectos de vivienda popular allá desde los años 40, que se hicieron proyectos como estos en el caso de la administración Calderón-Guardia y posteriores. Bueno, yo estoy revisando la ley, echando un vistazo así muy rápido. Por ejemplo, el artículo 14 menciona la condición inembargable del patrimonio natural, el 15 de los impedimentos, el 16 de los linderos. Entonces, ¿será que se dio una mala interpretación de la ley o es que la gente lo hace ignorantemente? En el caso de, por ejemplo, lo que comentaba el doctor de que... Que podemos ver ahorita en este video que estamos viendo en pantalla, vamos a observar en unos segundos algo impresionante, porque se ve la montaña tal cual era y se ve una línea en la que definitivamente ahí nunca hubo un potrero. Han hecho cafetales, han hecho calles, con unos niveles de inclinación peligrosísimos incluso. Esto es en una parte conocida como naranjo, de dotas, es parte de la reserva forestal. Y pues se habla de que es que tienen que encontrar a las personas, a los responsables justo en el momento en que están haciendo la tala y que supuestamente es la única forma de poderlos... Vean, ahí está. Ahí pueden observar en pantalla, es la montaña donde está completamente dañada y el cambio de uso de suelo que se le dio, ¿verdad? Sí. Y en eso, vea, hay un problema muy grande que es este. Cuando llega a las 75, 75, bastantes de estas cincas ya existían. Y el proceso que se da en zonas no solo como la reserva forestal Los Santos, sino también, por ejemplo, el refugio de Asilbert Schmaquenke, la reserva forestal Golfo Dulce, algunas de las zonas protectoras del Valle Central, es un proceso donde problemas de tenencia que no estaban totalmente resueltos mediante inscripción quedan congelados, precisamente por el concepto de patrimonio natural del Estado, ¿verdad? Y los requisitos que hay que seguir para efectos de titular en esos casos. Entonces, ese estánico crea un dilema muy grande y es el dilema que hay entre personas que posiblemente sean pequeños y medianos propietarios que tienen que de alguna forma ganarse la vida. recordemos que no es hasta con las 75, 75 que se crea y se comienza a implementar un concepto como el pago por servicios ambientales, ¿no? Y el concepto de pagos por servicios ambientales es un concepto que requiere para ser rentable y para que usted decida que, bueno, no va a sembrar café, pero va a dejar el bosque, requiere un pago muy sustancial. Sí, o una finca enorme. Una finca enorme, ¿verdad? Y que, digámoslo así, el costo de oportunidad de tener, por ejemplo, este año, este año los precios del café van a estar muy buenos con lo que ha pasado con las cosechas en Brasil. El costo de oportunidad para un productor cafetalero en estos momentos de dejar de producir el café y dejar que una finca que está dentro de la reserva forestal, sencillamente se convierta en bosque, pues es muy grande. Y lo cierto es que muchas de las propiedades que hoy en día se encuentran en café en aquellas épocas en que esto fue creado, pues se encontraban o con café o con pasto. Entonces, ahí es donde la ley viene a establecer medidas como la protección de las áreas de protección, una protección mínima alrededor de los ríos, una protección alrededor de las nacientes, una protección, digamos, de los parches de bosque existentes, de manera que el cambio de uso del suelo de bosque a otros usos no se dé. Pero bueno, el dilema que tenemos es que, por ejemplo, en una zona como esta, cuando una persona cambia de uso de, digamos, pasto a café, eso es algo que puede ser difícil de determinar si no se tiene un registro histórico adecuado de cómo ha estado la cobertura del suelo a través del tiempo. Entonces, se crean muchas situaciones de conflicto que hay que irlas resolviendo poco a poco. Y esa es una característica que tienen en común todas estas áreas protegidas que les estoy yo diciendo y que no son pocas. Estas áreas protegidas que yo les describo, como los refugios de vida silvestre, las reservas forestales y las zonas protectoras, ocupan el 12% del total de áreas que están en áreas protegidas de todo el país. Ok, Roy, y es que cuando vimos aquí al doctor Quintanilla, observamos precisamente esto, que hay mucho cambio de uso de suelo reciente. Claro, y también conocemos de muchos agricultores que tenían ya sembrado, habían hecho cambio de uso de suelo, pero mucho antes, como usted lo acaba de mencionar, desde el 75, incluso años después, para lecherías y otras cosas, y no fue tanto el daño ambiental. Ya esto que estamos observando en pantalla, esto sí fue muy reciente. Esto sucedió en los últimos 3, 4 años, 5 años máximo. Claro, también estuvimos revisando el tema y vemos que hay todavía personas que no tienen las propiedades inscritas a su nombre, que todavía están a nombre del bisabuelo, del tatarabuelo, y que lo que tienen son documentos ahí. Correcto. Entonces, la situación se tiene que manejar con mucho cuidado, porque son casos que tienen que verse de acuerdo con las características particulares que nos permiten cosas como, por ejemplo, la relación entre la 75-75 y la ley de informaciones posesorias. Y ver, bueno, cuándo cabe, cuándo no cabe. Y para esto, por ejemplo, el SINAC tiene una labor muy difícil, porque a ellos les corresponden una serie de atribuciones para efectos de, ¿cómo se llama?, dar las autorizaciones respectivas o no darlas, estar inspeccionando. Y la pura verdad, vamos a ser claros, El Ministerio del Ambiente, como tal, no es una cartera que, a pesar de generar prácticamente un 5% del Producto Interno Bruto al país, no es una cartera que tenga más que una fracción de un 1% del presupuesto nacional. Y esa fracción, menos del 1% del presupuesto nacional, lo que recibe el SINAC es una partecita. Y ellos no tienen ni el personal, ni los recursos suficientes para poder atender todas las obligaciones que les demanda una situación como la que tienen que manejar en estas relaciones. Entonces, ellos tienen una situación bastante retadora que tienen que enfrentar cuando estamos hablando de estos asuntos. Definitivamente es todo un reto, como lo está diciendo usted, para los cafecultores y para el gobierno, ordenar estos asuntos. Vamos a ir a una primera pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa, Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Protejamos nuestra tierra. Dejando hoy expositivas a través de nuestras acciones. Sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Cosechemos un mejor futuro. Eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas. Dando valor a los residuos. No notamos basura en los suelos ni en los ríos. Y cuidando uno de los recursos más importantes, el agua. Seamos parte del cambio. Las decisiones de hoy son nuestro futuro. Seamos responsables y solidarios. Y amemos nuestro ambiente. Todos quieren un futuro mejor. Y un mundo más limpio y seguro. 365 días al año estamos trabajando por usted. Sin importar si es de día o de noche. Si llueve o hace calor. Estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones. Desde Desamparados hasta Los Santos. Y desde Mora hasta Cartago. Seguimos en ruta día a día, aún en medio de la pandemia. Para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubiquen. Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos. Lo nuestro es un trabajo especializado. Que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega. Para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar. Este es el valor de la energía. Coopesantos. Juntos Podemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos acá en Hablemos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Bernardo Aguilar González. Especialista en gestión y cultura ambiental, economía ecológica y derecho ambiental, entre otro montón de cosas. Roy. Gracias doctor. Y don Bernardo, es que conversábamos fuera de cámaras. Y yo como dice la tarea de revisar, de echarle un vistazo a la ley. El título tercero, relacionado a propiedad forestal privada. En el capítulo primero habla del manejo de bosques y habla de las actividades autorizadas. Entonces, conversábamos, decía fuera de cámaras, justamente de qué se puede y qué no se puede, don Bernardo. En un manejo de bosques como propiedad privada. Y es que recientemente, perdón, tuvimos acá como invitado a un emprendedor de turismo muy reconocido en nuestra zona, don Pablo Chacón. Y nos comentaba que precisamente en otros lugares le sacan mucho provecho a la reserva. Haciendo senderismo, haciendo incluso espacios para camping, con el turismo, etc. Entonces, no todo es sombrío en una persona que posee parte de una reserva. Correcto. Bueno, el ejemplo de los emprendimientos de los Chacón es un ejemplo del tipo de actividades que están permitidas siempre y cuando se hagan con bajo impacto. Digamos, el modelo de ellos es un modelo que está diseñado para efectivamente senderismo, avistamiento de aves. Es una de las actividades primordiales que se dan y que de hecho son excelentes en esta zona, precisamente por lo que ellos llaman los coludos, ¿verdad? La presencia de las poblaciones de Quetzales que aquí son sumamente grandes y sumamente exitosas. Y lo cierto es que cuando se tiene un bosque en propiedad privada, pues precisamente lo que se requiere es un manejo de bajo impacto. Es decir, actividades que sean compatibles con la existencia de esos bosques. No se pueden hacer cualquier actividad sin permiso. Se requiere un permiso para efectos de incluso el manejar el bosque, digamos, con extracción selectiva, se hace un plan de manejo o para desarrollar actividad turística. O sea, hay requisitos que van desde permisos hasta planes de manejo hasta todo un estudio de impacto ambiental que es necesario para ciertas actividades, ¿no? Lo cierto es que en lo que se llaman áreas de protección, de hecho, la eliminación del bosque es totalmente no deseable. Y estas áreas de protección son las que rodean, por ejemplo, los ríos, las quebradas, en una distancia horizontal de 15 metros si la pendiente no es muy pronunciada o de 50 metros si la pendiente es muy pronunciada. Y estamos hablando de una medición horizontal, no sobre la pendiente, ¿no? Y en el caso de las nacientes hay un radio de 100 metros. Ahora, hay que decir que lo cierto es que estas medidas que vienen en la 75-75, en los posteriores proyectos de ley de gestión de recurso hídrico, por ejemplo, se han tratado de afinar pero no se ha podido hacer porque la sala cuarta las ha declarado como regresivas. Sin embargo, si vemos el precedente histórico, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos con la ley de aguas, que es la que designa, perdón, el radio en las nacientes, es que la ley de aguas se hizo en 1942. En Costa Rica no teníamos conciencia del manejo de pendientes. En 1942, posiblemente, la ley de aguas se hizo pensando en los terrenos del Valle Central, ¿no? Y en las características de las nacientes en esas zonas. Entonces, ahí, pues, hay, digamos, diseños para poder hacer las áreas de protección que son un poquito técnicamente más aconsejables. Sin embargo, esa es la legislación y esa es la legislación que se tiene que guardar hoy en día. Hace un rato también estábamos hablando de que si una persona tiene en una reserva pastizales, eventualmente incluso podría darle un mejor impacto ambiental a su propiedad sembrando café en donde hay pastizales. Sí, eso sobre el tema del uso del suelo, el cambio de uso del suelo, de acuerdo con los números del Tribunal Ambiental Administrativo, las infracciones más comunes a las 75-75 son precisamente las invasiones o las cortas en degradación en áreas de protección y los cambios de uso del suelo. Bueno, en eso de los cambios de uso del suelo hay que caer en cuenta de que no todo cambio de uso de la tierra es un cambio que sea perjudicial para el ambiente. Y como lo hablábamos en la pausa, pues puede ser que dependiendo del manejo, un cambio de pasto a café sea un cambio que de hecho reduzca los impactos dependiendo del manejo que se le haya estado dando al pasto, en la pendiente en la que estuvo, cuál era, digamos, la tasa de ganado que se tenía por hectárea, cómo se estaba manejando la rotación del ganado en los pastos, etcétera, comparado con el sistema cafetalero que tiene varios factores que pueden influir en el impacto. La utilización o no utilización de agroquímicos, las coberturas de suelo, la variedad y qué tan extendido esté el sistema radicular, la utilización o no de sombra. Por ejemplo, para darle solo un dato, hay estudios científicos que demuestran que la diversidad de aves en una plantación cafetalera, en un sistema agroforestal, cafetalero con sombra, con policultivos, puede llegar a ser tan alta como la diversidad de aves en un bosque. Entonces, dependiendo del manejo, pues podría darse que algunos de esos cambios fueran más bien positivos. Y ahí es donde también, pues viene ese reto de tener que evaluar cómo o qué tan positivos o negativos son esos cambios de uso del suelo que se dan dentro de una zona como la Reserva Forestal del Golfo 11. ¿Cómo calculan el daño ambiental en términos económicos? Porque eso es todo un tema, incluso investigándome comentando que usted tiene mucha, pero mucha propiedad en esto. Depende del caso, depende de las características, no hay una sola metodología, hay muchas metodologías que son aplicables. Varía de si se trata de vida silvestre, lo que se ha dañado, o si se trata, por ejemplo, de vida silvestre marina, si se trata de bosques, digamos que hay procedimientos que van variando. Bueno, hay en Costa Rica un protocolo que el SINAC ha designado para que los personeros de SINAC lo utilicen haciendo las valoraciones, pero sin embargo, el mismo protocolo del SINAC reconoce que las metodologías van evolucionando todo el tiempo y no rechaza ninguna metodología que esté adecuadamente respaldada en publicaciones con revisión de pares. En principio, una de las más utilizadas es una metodología que se llama metodología IPS, ¿verdad? Esta metodología lo que hace es ir al sitio y tratar de establecer una línea base de cómo estaba el sitio antes de que se cometiera el daño ambiental. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que, por ejemplo, si el sitio ya estaba degradado, digamos que el ecosistema estaba a un 60% de su funcionamiento, se le imputara el daño ambiental por un 100% a aquel que cometió el daño ambiental. Entonces, se establece una línea base de indicadores ecológicos del estado del sitio y luego se ve, partiendo de esa línea base, cuánto bajó el estado de los diferentes componentes del ecosistema para efectos de entonces calcular cuánto del daño es imputable a aquel que lo comete y se utilizan una serie de metodologías y estrategias para efectos de entonces poder estimar monetariamente qué es lo que vale, por ejemplo, la pérdida de madera en pie, la pérdida de capacidad de retención del agua o de producción del agua. En varios casos también se busca valorar la pérdida de capacidad de fijación de carbono de la atmósfera, la pérdida de biodiversidad, etc. Y así se llega a un monto que es un monto que supuestamente le da a usted una noción del daño ambiental que se comete ahora. Ahora, en las valoraciones, digamos, y sobre todo en las más altas, cosa que ha reconocido incluso la Corte Internacional de Justicia de la Haya, se debe también incluir el tiempo que se va a tardar para que los servicios ecosistémicos estén nuevamente en el funcionamiento que estaban cuando se cometió el daño. Y entonces, generalmente, eso puede subir bastante las estimaciones, pero eso no se hace en todos los casos. ¿Y cuál es el periodo de tiempo que se podría dar entre una denuncia bien argumentada hasta que llegue ya a darse la cuantificación del daño ambiental? En un país como Costa Rica, porque casualmente hoy estaba leyendo que el OIJ dice que para poder darle cobertura a todas las denuncias de maltrato animal que hay ahora con la nueva ley, necesitan 4 mil millones de colones más en su presupuesto. Bueno, eso es un reto enorme, lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el hecho de que se dure mucho tiempo hace muy difícil que se pueda establecer esa línea base, ¿verdad? Cuando uno llega y ya el ecosistema ha cambiado mucho, hay factores que son muy difíciles de observar. Y desafortunadamente el reto es que no sucede generalmente que se dé en forma inmediata. Hay casos en que se dura varios meses o más. Incluso tenemos casos en los cuales, y aquí les estoy hablando del caso de la compañía minera Cruzitas, ha habido casos en los cuales el Poder Judicial ha aceptado no tener el equipo multidisciplinario adecuado para hacer una valoración y ha tenido que recurrir a los peritos propuestos por las partes, ¿verdad? Lo cual nos refleja que en el país no tenemos los recursos generalizados para poder hacer ese trabajo. Todavía estamos desarrollando eso. Sí, le digo que a pesar de eso somos uno de los países que más valoración hace, que más la tiene internalizada los otros países en América Latina, que es mi parámetro de comparación. Hay menos avances en muchos de ellos. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de ver la situación de Paraguay, ver la situación de México, ver la situación de los demás países de América Central y le puedo decir con conocimiento de causa que más bien en Costa Rica vamos avanzando más, pero sin embargo el reto es que técnicamente eso que usted está diciendo es muy importante y no lo estamos cubriendo totalmente aún. Podemos hablar de que, por ejemplo, un caso, estoy pensando en un caso específico en el cual se está tratando de resolver una infracción a la ley forestal, pues ya son dos, tres, cuatro años sin que se haya logrado con certeza el establecer el valor del daño ambiental porque se han cuestionado los dictámenes que se han hecho en principio, sea por SINAC o sea por otros valoradores, y pues eso hace que sea todo un reto el llegar incluso a cobrar la indemnización o a un arreglo que sea satisfactorio, que compense por el daño ambiental, que es lo que pasa muchas veces. En el caso Cruzitas, a hoy día todavía no hay una suma establecida que sea aceptada por los tribunales superiores, porque el fallo de primera instancia que había hecho la jueza, aceptando prudencialmente una de las estimaciones, el juez superior dijo que estaba mal fundamentado y entonces hoy todavía estamos con ese pendiente de saber cuánto vale el daño ambiental en el juicio Cruzitas, que se hizo, acuérdese usted, allá por el año 2010. Y no hay una estimación del costo. Cruzitas se estimó en primera instancia alrededor de 6 millones de dólares, pero todavía no está fijo ese monto. Ahora, doctor y don Bruno, no sé, como muchas cosas que suceden en nuestro país, a veces, como decía mi mamá, se paran hormigas y se dejan pasar elefantes, ¿verdad? Dos casos específicos que yo he visto y siempre he criticado o he comentado, más que crítica. Por ejemplo, en nuestra zona hemos visto varios casos en los que empiezan a cultivar café, ¿cómo decirlo?, debajo del bosque, bosque de encino, digamos, que en nuestra zona, pues aún existe bastante. Cuando el café tiene cierto tamaño, el bosque se tala y las multas, porque ahí va la pregunta, pero me voy a adelantar, las multas son, bueno, arranque el café que sembró y dónele 50 pupitres a una escuela. Esa es la sanción para esa persona, pero el daño ya está, ya el encino se cortó. Y lo otro es, don Bernardo, doctor, por ejemplo, recuerdo cuando se cierra la Interamericana Sur por un derrumbe y se va a ampliar la carretera, ¿verdad?, porque el tránsito hacia Panamá está colapsado, los contenedores tienen que dar la vuelta por la costanera, etc. Y aparece una persona que dice que no se pueden correr esos siete metros porque hay especies en peligro. Entonces, que si talan los árboles que están en esos siete metros, tal vez en una distancia de cien metros para bordear el derrumbe, entonces hay pérdida de hábitats específicos. Entonces, pareciera a veces, ¿verdad?, escuchando a don Bernardo hablando del caso Cositas, pareciera a veces que hay cositas en las que se entretiene mucho la ley respecto a esto, don Bernardo. Bueno, eso es el dilema que tienen efectivamente los jueces, porque los jueces, ante todo, yo pienso que buscan no extender los pleitos, sino tratar de lograr compensaciones que sean, digamoslo así, proporcionalmente adecuadas. La valoración del daño ambiental en esos casos se utiliza como un parámetro, pero que no extiendan demasiado los juicios. Sobre todo porque el asunto de probar efectivamente, no solo, por ejemplo, en los casos penales, no solo el hecho de que hay responsabilidad objetiva porque usted es el dueño, sino que usted tiene dolo, eso ya requiere responsabilidad subjetiva. Es decir, tienen que efectivamente probar que esta persona actuó con intención, que hubo pues toda una causalidad que lleva a esto. Ese proceso probatorio puede ser un proceso sumamente largo y arduo, ¿no? Entonces, sí, hay una tendencia a favorecer los arreglos como los que usted decía. También tiene que ver con el hecho de que muchas veces, los jueces quieren ser salomónicos. Y, de hecho, en el caso de La Haya, fue uno de esos casos. Costa Rica había ya ganado cuatro procesos. Cuando llegamos a la ejecución de La Haya, yo lideré el equipo que hizo la valoración de daños ambientales en Isla Portillos. Nosotros estimamos ese año en 2.8 millones de dólares. Y más o menos el daño que estimamos para el primer año, ¿verdad?, fue de unos 300 mil dólares. Proyectamos a un periodo de recuperación de, si mal no recuerdo, 25 años, pensando que en ese tiempo ya el ecosistema podía ir solo, ¿verdad?, y ya proveer los servicios ecosistémicos de ahí en adelante. Y por eso es que la suma llegó a 2.8 millones de dólares. La Corte dijo que era importante el tiempo de recuperación, pero no se animó a estimar ellos cuál era el tiempo de recuperación y nos dejaron la estimación cerca de lo que nosotros estimamos para el primer año. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí la Corte, digámoslo así, a punta del ojímetro, básicamente lo que hizo es hacer que se favoreciera el que Nicaragua pagara rápido para que ya el asunto se acabara. Entonces, ahí fueron, como le digo, salomónicos y no dieron, en realidad, lo que vieron a haber reconocido como el monto del daño real que se dio ahí. Bien, tenemos un par de comentarios. Dice Jainer Vadilla Cordero. Sí, de acuerdo con ese comentario. Así se va metiendo en el bosque, muy común en la zona y no se ve que se haga nada para evitarlo. Y Omar Navarro Barbosa nos dice saludos, doctor y don Roy y al estimable presente invitado desde Guaycochea. Vamos a ir a una última pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Celebremos todos este 19 de diciembre nuestra fiesta navideña de bandas. Una celebración con las bandas de Acosta, Tarrasú y Sed del Don Bosco. Disfrute con nosotros de una alegre fiesta de música navideña. Premios, sorpresas y el sorteo final de cuenta activa de Coopesantos. Acompáñenos este 19 de diciembre, 3 de la tarde por Canal Alta Visión y por el Facebook de Alta Visión y Coopesantos. Ari, mi amor, ¿revisamos la lista de compras? A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpemóvil de Coopesantos. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, ¿usted es asociada a la COPE? Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Coopesantos. La COPE es tendencia. Asociese a Coop Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrasú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos que hacen de café buen día, el genuino Tarrasú. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos. Hoy estamos hablando de muchos temas relacionados con reserva forestal, con medio ambiente, con protección del medio ambiente. Podemos hablar también sobre el compromiso que han venido mostrando las cooperativas, porque también no todo es oscuro en esta zona. Lógicamente, lo que mayor caracteriza a nuestros jeficultores es el compromiso ambiental, el respeto a la ley, y uno que otro es el que hace ese tipo de cosas. Pero sí tenemos, por ejemplo, Copedota con su distinción de carbono neutro. Sí, esto va muy de acuerdo con, digamos, las diferentes características que han querido ofrecerse para el café de Costa Rica. Costa Rica dejó la estrategia de hacer su rentabilidad cafetalera a través de la cantidad. Y eso es una política inteligente, porque nosotros no podemos competir con la cantidad de café que produce, por ejemplo, el Brasil o Colombia. Y entonces Costa Rica comenzó a meterse a los mercados gourmet. Café boutique, por decirlo de alguna forma. Y ese café boutique se ha comenzado a distinguir por su calidad, por la taza, por todo lo que hacen los baristas, y también por cumplir con una serie de certificaciones. A nivel mundial hay varios tipos de certificaciones que se dan al café. Certificaciones orgánicas, certificaciones, incluso hay una certificación que se llama Bird Friendly, amistoso con los pájaros, que esa es una que es muy apoyada por el turismo de avistamiento de aves. Y están hoy en día las certificaciones que tienen que ver con los compromisos de cambio climático. En este caso, lo que ustedes hablaban sobre los cafés carbono neutrales. En esto, lo que hacen es que se someten a procesos de certificación que requieren de recertificaciones. Y esta zona, precisamente Copedota, fue la primera certificada con café carbono neutral, lo cual le ha dado una reputación adicional al café de la zona, que incluso tiene que ver con el hecho de que los turistas vienen aquí y hacen los tours de café y distinguen ese factor como un factor que distingue a la zona y al café de la zona. Al igual que un porcentaje muy alto del turismo costarricense es turismo que viene a ver las áreas silvestres protegidas o que viene a hacer ecoturismo en alguna de sus versiones. Entonces, es un factor importante a considerar y a mantener como parte del sello de la zona. El precio del café, el precio internacional del café, ha dado muestras de que va a estar mejor y que, como hablaba, está al principio del programa. ¿Qué se puede esperar? Bueno, el precio del café es una muy buena noticia para la zona, pero también representa un reto para el ambiente, ¿verdad? Porque eso representa un estímulo para querer expandir zonas. Hay ciertos factores que afectan la productividad del café. Por ejemplo, hay ciertas zonas en las cuales es común lo que se llama el ciclo bianual. Es decir, que un año sea bueno, un año sea malo con respecto a la productividad. Y muchas veces los cafetaleros pues o tratan de manejar tomando en cuenta ese ciclo o tienen el estímulo por el precio, ¿verdad? de aumentar el área cultivada. Entonces, aquí eso de mantener el balance de las certificaciones ambientales y al mismo tiempo aprovechar los buenos precios pues va a ser o es un reto que tienen que manejar muy cuidadosamente aquellos que hacen el procesamiento y la torrefacción para efectos de que la buena reputación del café de la zona pues no vaya a bajar por esas características. Y es que el café de la zona mucho de este café incluso se vende a precios superiores al precio de mercado, ¿verdad? Por mucho. Por mucho. Pero podría suceder que si no se demuestra una buena gestión ambiental lo que se paga por ese café sea inferior. Bueno, y yo creo que eso aumenta con la necesidad de rendición de cuentas que nos crean a nosotros cosas como el premio que le dieron al país de parte de las Naciones Unidas de campeones de la tierra el año pasado por su plan de descarbonización precisamente el plan de descarbonización de Costa Rica es una herramienta de política que incluye al sector agropecuario, ¿verdad? y que por ende incluye a todos los participantes todos los actores de esto no solamente incluyendo al ganado por el metano sino también incluyendo a cultivos como el café, ¿no? Y el premio que recibimos este año ¿verdad? de parte de los príncipes de Inglaterra Earthshot este también es uno de esos premios que hacen que el turista y el consumidor de café se fijen en el país y sean más exigentes tengan más puesto el ojillo en esto de que, bueno tenemos que ser consecuentes con lo que nos comprometemos hay casos en los cuales en diferentes países las certificaciones son cuestionadas usted mismo me mencionaba un ejemplo ahora en el receso porque puede ser que tenga un manejo ambiental adecuado en unas cosas pero puede ser que en otras lo descuiden bueno, eso nos pasa a nosotros como país en términos de manejo de desechos a los ríos en términos de otros aspectos ambientales andamos todavía atrasaditos a pesar de que recibimos esos premios por factores como el manejo de nuestra diversidad y factores como el manejo de nuestros bosques hablemos un poquito sobre el plan nacional de descarbonización lo va a lograr Costa Rica va dando pasos hacia un buen norte en ese tema yo creo que entre los factores más críticos está el del transporte es un sector que genera muchas emisiones y que genera muchos compromisos Costa Rica tiene en estos momentos esfuerzos de restauración en algunos ecosistemas que son particularmente fuertes para efectos de la fijación de carbono que pueden ayudarle a que sus inventarios de de emisiones den resultados sumamente prometedores un ejemplo de eso son los humedales costeros los manglares que fijan cinco a diez veces lo que fija algunos tipos de bosque no inundados pero en esto pues como se llama en el asunto del transporte somos un país que es 100% dependiente de combustibles fósiles importados entonces esfuerzos como los que se están haciendo para efectos de encontrar combustibles renovables sustitutos esfuerzos como el del hidrógeno verde esfuerzos como los combustibles de transición esfuerzos como comenzar a utilizar fuentes de biomasa para este tipo de combustibles pues son esfuerzos que están en camino y que si no se toman las decisiones de política adecuadas no van a lograrse uno de los que estuvo en estos en estos días en discusión fue la primera versión del proyecto para la prohibición de la explotación y la exploración petrolera y de hidrocarburos en Costa Rica que fue archivado ahora están trabajando creo que esto es una iniciativa que lidera doña Cristiana Figueres están trabajando en un texto alternativo que no tenga los problemas del anterior para efectos de que sea conocido una vez más por la asamblea está pendiente el proyecto de transformación de recopio a la ecoena que eso también es un factor que puede influir en ese aspecto yo creo que ese es el ámbito más difícil que tenemos para poder lograr las metas en términos de cumplimiento de las metas establecidas en los compromisos de reducción de emisiones yo creo que el país va caminando creo que en términos de la transformación de la agricultura vamos avanzando en algunos campos podemos avanzar más en algunos especialmente con los cultivos más intensivos ejemplo de la piña ejemplo de la palma algunos tipos de manejo de café y pasturas pero pienso que ese es el sector que más retos tiene yo creo que nos quedan cuatro minutos no quisiera tal vez rápidamente perdón que don Bernardo se refiera al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal don Bernardo si bueno Fonafifo es una de las iniciativas pioneras más reconocidas a nivel internacional Fonafifo fue una de las razones por las cuales nos dieron el airshot el fondo es un sistema básicamente que es un híbrido porque funciona alimentándose financieramente del impuesto a los combustibles un porcentaje del cual alimenta la mayoría de los fondos que se utilizan para efectos de conservación de bosque reforestación manejo de bosques sistemas agroforestales sistemas silvopastoriles que se rechibuye a los dueños por los servicios ambientales que son generados por ellos es una experiencia pues que ha sido bastante exitosa pero que tiene sus cuestionamientos sus preguntillas en términos de flexibilidad bueno qué pasa si el impuesto a los combustibles no se no se estuviera cobrando para efectos de reducir el costo al país entonces ese es todo un tema del cual podemos hablar en otra ocasión con bastante campo debería Costa Rica apostar por el uso de gas natural gas natural se presenta como un combustible de transición yo soy de la opinión de que podemos encontrar alternativas de transición más sostenibles que el gas natural sobre todo por lo siguiente desasociar el gas natural si es digamos extraído o explorado aquí del petróleo es muy difícil sino imposible importar gas natural bueno esa es una alternativa de transición pero hay que hacerlo con mucho cuidado y creo que debemos buscar también la posibilidad de considerar como combustible de transición la biomasa yo es que yo pienso que también mientras el país no mejore usted lo acaba de decir el transporte mientras no tengamos un transporte público adecuado vamos a seguir viendo y mientras tampoco limitemos los modelos de los carros que circulan vamos a seguir viendo vehículos altamente contaminantes con motores viejísimos motores con el problema de que el pago del marchamo es un incentivo perverso para eso porque a usted le bajan el valor por el valor fiscal del carro no por las emisiones que genera eso es un factor que no lo considera y eso lo dice la propuesta de reforma fiscal verde que hizo Biofin para tratar de implementar en el país tenemos que comenzar a ver esos factores a la hora de considerar cuánto paga un vehículo en el marchamo claro y es que mientras no tengamos un transporte público competitivo así pero bien bien competitivo vamos a seguir viendo montones de accidentes de moto vamos a seguir viendo ese montón de como les digo carros viejísimos que todavía circulan y muchos circulan por necesidad porque no hay un sustituto del transporte cada día salen más y más vehículos a la calle exactamente alguna conclusión bueno no muchas gracias por la invitación yo creo que esta es una zona que tiene un potencial enorme para efectos de ser pionera y líder en la reactivación verde que va ojalá a tener el país en los próximos años y pues yo espero que esta sea una de varias ocasiones en que podamos hablar sobre estos temas que son relevantes para la región cuente con eso de hecho muchas gracias de veras por el sacrificio y toda la carrera llegar hasta aquí hacerlo como tan desinteresadamente y aportar ese montón de conocimiento que usted tiene en esta cátedra que prácticamente nos dio hoy así que las puertas nuevamente quedan abiertas para un próximo programa del siguiente año muchas gracias nos vemos bueno Roy una conclusión perdón excelente excelente y yo voy a hacer eco es una cátedra y esperamos tenerlo el próximo año ya en un nuevo programa de Hablemos así es definitivamente este programa lo pueden ver el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en su canal Alta Visión muchas gracias por su sintonía nos vemos de hoy en 8 días en el último programa del año donde vamos a estar hablando sobre la parte católica religiosa de la Navidad y también como historiador hablando de la parte histórica así que no se lo pierdan muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región corona